Y pum, ¿cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video del Mundo de Reacción Y hoy vamos a reaccionar a algo Ya que me dejaron un comentario Kire, ¿podría reaccionar a cosas que pasan en Argentina? ¡Claro que sí! ¡Solo pasa en Argentina! ¡Vamos con todo! ¡Púchale ultra mega genial, fabuloso like! ¡A Fullerman, Eke, Berreke! ¡Un chileno! Reaccionando al bellísimo país de Argentina ¡Púchale play! ¿Ok? ¿Ya? Me ponés un tema como yo, viejo ¡Ay, te mató! Ok, le está cortando ¡Mira la reira, se dio en la concha! ¡Ah, ya! Por lo que yo escuché, él está... ¡Oye, pero le quedó mucho más rea! Dijo que me quede... Que me quede a la par con las... Con las cejas, bolvón Y se está levantando, ¿no? Y si... ¡No! ¡Se levanta cada arma! ¡No te maté! ¡Mirá, Adrián! ¡No, no, no! ¡Le queda así! ¡No, no vejo miedo! ¡Pero! 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 ¡Era acá! ¡Y ahora está ahí de arriba! ¡De mierda con Rulo! ¡No! ¡No seas una pelotude! ¡Mirá! ¡Cada vez se sube más! ¡Mirá, dice! ¡Cada vez se sube más! ¡No! ¡Y eso que no se ha visto ella, huevón! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Mirá! ¡Cuando se ve en el espejo! ¡Mirá que le corté por acá abajo! ¡No! 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 ¡No tengo más! ¡No te chupen la pija lo que no está! ¡Ah! ¡Pero qué huevón! A los que no entendieron hice un vaso de vinito con naranja. ¡Era algo así medio raro! ¿Ok? Lo tiró al piso y dijo salud por los que no están. Y el dueño del vinito le dijo oye pero ¿cómo eres tan huevón? ¿Cómo se te ocurre tirar eso ¡Que es lo único que tengo! ¡No! ¡Ah! ¡Si se lo merece! ¡Ay! ¡Salud! No voy a decir salud! ¡Voy a минarlo! ¿Por qué se lo dejaría? Ah ya, un asado, un asado, los argentinos siempre han dicho que son excelentes haciendo asados Yo tuve tres aquí en la casa, ¿a cuál de los tres les quedó peor la huevada? Vamos a ver acá ¿Listo? Señora Gata, los argentinos son muy chistosos, señora Gata Bueno, la hija es señora Gata Ay, qué huevada, un asado de tortuga huevada Ay, qué huevada Hoy me levanté re loco ¿Ya? ¡Obvio! Me está cayendo la muñeca ¿Listo? Ay, a mi me levanta ¿Cuánto? Ya, ok ¿Ah, ya? Como ejercicio de mano, una cosa así, ¿listo? Ok Ahora cerra ¿Listo? Hace así Está relojito Ah, este relojito Ok Hace los Sube Acá, acá, a ver Ajá, ahí Miren lo que le está haciendo, no se está dando cuenta Lo están agarrando para el hueveo Le está haciendo una paja, se nota el tiro Ajá, ajá, ajá Ok Ajá, ajá, ajá Qué chistoso me va Ok, cuando estás mamado y no te importa nada en el barrio, la Soy está la cagada No Son fuego artificial y están todos dentro de la caja, me parece Se le prendió a él Comercio ilegal por donde se mire esta huevada Uy huevos sal de ahi No Pero que cagada Ese chico esta loco Si Feliz Navidad papi Chupapija Feliz Navidad papi Uy huevón ¿Donde se metió con la camioneta? ¿Qué pasó Nico? Mi mujer me mata ¿Para qué me hacen ir primero la concha de su madre? Pero como no te vas a dar cuenta O sea ya Están metiéndote ves un poquito de agua Después vas bajando ¿Por qué no te sales? ¿Cómo crees esto? Si te ocurre ir hacia adelante No ¿Qué culiao que te manda primero? Marce marcha atrás Escuchame Nico Estoy flotando directamente ¿Qué? No ¿Cómo mierda? Gallardo después de la vacuna rusa Ok Después de la vacuna rusa ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande de Argentina? Gallardo Boca ¿Listo? Ok Vamos 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 Aguante la delincuencia Aguante ¿Aguante quién? La delincuencia Aguante 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 la delincuencia Y hasta ahora No observo No observo ninguna reacción No observo ninguna reacción No se puso la vacuna ¿Cómo se llama? La vacuna rusa Pero esto se nota que es como un doblaque, ¿no? ¡EI, PROCA, SU, TOVERESSKI! ¡EOMORICIÎ! ¡E tussenablan! ¡Qué ruido! ¡Qué mueroructurecible! ¡Qué mueroливо! ¡URO sliponave! ¡UNE TU GEARON! ¡UNE TU BUEN utilisiera! ¡Que buenísimo! Listo a ver, el alcohol pone violento ¿a qué era? ¿qué te haces? ok, a ver el alcohol, ah, pone violento a los jóvenes, listo y ahí está en el urinario ¿qué estás haciendo? ¡qué huevada! hijo, en Mendoza desde hoy es obligatorio usar el taparrabos ¿qué diablos? ¿qué mierda hueón? ¡oh, baby! ¡oh, baby, no! ya, ya, ya ¿qué cosa hacías a los 20 que ya no haces a los 40? dale, Monse ¿cómo? ¿chuparon? ¡no, sí, sí! ¡claro! pero si dices tomar alcohol bueno no, pero ¿cómo va a responder de esa forma? no puede ser no puede estar respondiendo así ¿cómo se dice feliz navidad en inglés? happy birthday y es merry children y yo he dicho y yo he dicho happy birthday y culiadas ¿cómo es? christmas merry children happy birthday feliz cumpleaños impresionante las puertas abren automáticamente prohibido abrirlas durante el viaje están trabas en caso de paradas espera indicaciones del personal ajá oye ahí está bien fuerte el tema de drogación parece ¿no? adentro de esa cosita hay un problema ahí hay un problema ahí hay un problema ahí jajaja ya salimos en caravana fin de semana fin de semana con todos los palos con toda la arena que hueva es un... ¿ya? un caballo una concha de tu madre tu culito y ninguna plana tuite pajero ¡eh! 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 se fue de boca se fue de boca al suelo hermano siempre es lo mismo este boludo dale pelotudo pa'l costado esto es bueno claro que sí sos un pelotudo sos un... ¡me lo que huevas demasiado huevón! ¿cómo se te ocurrió eso? miren sos un pelotudo sos un... ¡eh! ¡eh! ¡dios! ¡me a matar! ¡me a morir! ¡me a matar! ¡me a morir! ¡ay! ¿qué hace el pedazo de pelotudo? ¿qué te quieren matar? ¿qué te dije yo? sacate el chito de tu papá dale yo lo aguanto ya te voy a recabar la palo vas a ver que yo ya no aguanto no ven dejo de mierda ayay pará que era un vídeo nomás que te tenia que hacer paralita jajajajajajajaja espero que youtube no me hinche la pelotas por esto bueno no porque es una reacción a otro vídeo pero que huevada que enfermo hermano Ya, este año no hay que tirar petardos. Hoy no se tiran petardos. Hay que hacerlos. Hacer petardos. Hacer un peti, vieja de mierda. ¿Cómo lo va a entender? Yo soy de Chile, huevo. No lo entiendo. Me latio, me latio. Abuela cuando las... Se choral, abuela, se choral. Qué chistoso. De verdad que buenísimo. La abuelita no entendió una mierda, ¿ok? Pero bueno, chicos. Deja de ultra mega genial, fabuloso like. La verdad, me gustó muchísimo el video. Obviamente, si quieres más de esto, esto es Argentina. Me gustó muchísimo el video. Muy gracioso, de hecho. Habían videos, pero que eran muy, demasiado graciosos. Un abrazo tremendo. Nos vemos en un próximo, ¿quiere video? Y obviamente, comparte si quieres video para seguir haciendo más videos así. Besitos. Nos vemos. Bye to bye. Adiós, gente linda.